¿Qué es la misión de la Casa Madre? Estamos aquí en Granada, en la Casa Madre. Tenemos el deseo de ser misión, colaboradoras de Jesús en esta misión. Y aquí en la Casa Madre, pues, tenemos la misión de acoger a muchos jóvenes en la residencia. Tenemos también acompañar a nuestras hermanas en los últimos momentos, años de su vida, que es una maravilla porque son nuestras hermanas que han dado todo por la congregación. Y lo hacemos con mucho cariño. Y también seguir impulsando la causa de canonización de nuestra querida Beata María Emilia. De hecho, vienen muchas personas a adorar al Señor y a visitarla para darla a conocer. Así que desde aquí, en esta pastoral de la cercanía, de la acogida con todos los que llegan a nuestra casa y orando por toda la humanidad, les esperamos aquí para que vengan a visitarnos. También hay mucho espíritu de oración, la sabiduría de las hermanas mayores, el gozo de poder acoger a tantas personas que vienen de tantos lugares queriendo estar a los pies del Señor y visitar a nuestra querida Beata y nuestra vida fraterna. ¡Gracias!